¿Qué es todo esto? ¿Estáis esperando a que me vaya? Después de lo de hoy seguro que querrás una cerveza. Yo querría una. Tenemos la nevera llena. Hacía un siglo que no quedábamos todos. ¿Qué dices, Sondo? Hoy me habéis salvado la vida. Habéis estado conmigo desde que todo se desató. Arriesgando el trabajo y la vida por mí. Vamos, jefe, no ha sido nada. No. ¿Cómo que nada, Luca? Todos habéis actuado, sin dudar de mí. Hoy he sobrevivido por tener a este gran grupo de gente conmigo. Y siempre nos tendrás. Exacto. No hay otro por quien nos meteríamos en una pelea. Sí, siempre te seguiremos. Así es la unidad 20. Quiero que sepáis lo mucho que os aprecio. Bueno, basta ya de rollos. Venga, a cambiarnos y a por unas birras. Sí. ¡Venga! A no ser que me lleves a casa, devuélveme las llaves de alguien. Es verdad. Lo siento, pero llevo esperando todo el día. Solo necesito una foto para la web de la policía. ¿Podemos acabar de una vez? Hoy me han disparado. Yo tengo que ir a por mi mujer. Tengo plan esta noche, no tengo miedo. Y yo no estoy para... Chicos, 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 no, 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 no. Esta vez no, hacedle el favor, venga. Vamos a demostrar cuál es el mejor equipo SWAT de todos los ángeles. Tres, dos, uno... Decid todos, ¡vamos SWAT! ¡Vamos SWAT!